Más a día bota un garol Cu tabo sopa pone mi flip Más a día bota pretende Cu tabo sopa rpula mi chap Ay, es que sega a ser vivi Ah Sin gaya Bota en rato que va a estar tentando Fora el que pide costan por te avisar Cu cada cosa que manipula mi Yaga se canto a explicar mi Tu costan mi cubo de mi clica Víde a colme, mostrame que canta guardarme Más a día bota un garol Cu tabo sopa pone mi flip Más a día bota pretende Cu tabo sopa rpula mi chap Más a día bota un garol Cu tabo sopa pone mi flip Más a día bota pretende Cu tabo sopa rpula mi chap Más a día bota un garol 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 Ay, me logra pa' botar a mi Vas usa mi cabez Vas a, vas a, vas a tu chamez Que manero que bota no promove Ay, agua en noche me quie pa' botar de mi Ay, dos y ven cerca a mi Llega a 30, apaga el luz Me quievo flasso, denme, ahora lleves a mi cu Agua en noche lo que en algo especial Na voz mag Na voz da Llega en ambos últimos, mami, pula mi Dios Cada cosa que yo pongo a pisar a mi Cada rato bota que te atenta a mi Pisar a mi Con agua en noche lo que te queda pa' mi Mami, pinta a mi Si vos sigues tu signo, mami, pinta a mi Mami, pinta a mi Que te abuso por ponerme iflé Te más yo tía voy a te pretender Que te abuso por bula mi ché